Tras un plantón en la plaza Guamanmarca por parte de los padres de familia del colegio Nuestra Señora del Cocharcas, quienes exigían la culminación de la obra que viene ejecutando la comuna Huanca en la infraestructura de este plantel, se conformó una mesa de diálogo donde se informó al futuro de este proyecto. Y eso que va a demorar más o menos un mes para que se concluye con la colocación de las puertas, las ventanas, los vidrios y el arreglo del front. Inclusive el señor alcalde en una oportunidad me dijo, vamos a modificar el front, porque ese no me está gustando, me dijo, vamos, voy a modificar al estilo del jardín de niños. Entonces verá usted ya, este alcalde, lo mejor. Según el regidor de la comuna Huanca, José Ortiz Soberanes, la primera etapa de este proyecto que comprende el módulo de laboratorios, un pabellón de dos pisos con acabados, implementación inmobiliario presupuestado en 1.493.218 soles, se encuentra en un 92% de avance físico, por lo que sería inaugurado a más tardar el 20 de diciembre. El compromiso, y aquí está la ingeniera también, que se va a firmar el día de hoy el compromiso, es de que antes de terminar nuestra gestión, tenemos que inaugurar esa gran obra, que también nosotros hemos sido parte de la gestión de ellos. Sería inaudito, sería inaudito, de que pues, faltando el 8% de culminación de la obra, lo dejemos para la otra gestión que tenga que inaugurar. Eso sería, estaríamos locos, y creemos que no vamos a hacer eso. Por ahora se espera que los acuerdos de los representantes de la comuna Huanca y los padres de familia se cumplan, pues también está de por medio el presupuesto que debe asegurarse para el año fiscal 2015, con el cual se tiene que continuar con los trabajos en este plantel, que en suma ascienden a 6.944.437 nuevos soles.